bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te tengo una oración para que una persona vuelva a tu vida y es la oración del pensamiento para desesperar a alguien y que me llame antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga oh dios vengo a ti para rogarte que me ayudes a ponerte en contacto con él sigo intentando llegar a él pero no responde tengo mucho miedo de perderlo y quiero que vuelva a mí por su cuenta dios por favor ayúdanos a volver a estar juntos como antes estoy preocupada por él y no entiendo por qué está tan enfadado conmigo lo amo mucho y rezo para que me llame señor también rezo por una relación sana con él él significa todo para mí y quiero pasar el resto de mi vida con él por favor que dios me ayude en el nombre de jesús te rezamos si esto voluntad que nosotros regresemos también te pido que me ayudes a tener una relación completa una relación cristiana así como tú deseas padre nuestro guíanos por el camino de la verdad y la vida y realiza las obras de milagro en nuestras vidas de tal manera que podamos ser felices por siempre y para siempre y que no se nos olvide de que este reencuentro es porque tú así lo decidiste no quiero sonar insistente pero necesito que esa persona me llame no me importa si se siente desesperado sólo quiero tenerlo a mi lado dios padre amado por favor ayúdame a conseguir lo que deseo y necesito tú bien sabes que soy un hijo entregado a tu merced siempre me dejo guiar por tu presencia y por lo que más quieres pero en este momento necesito que esa persona se desespere por mí anhelo que esté loco por mí y me llame ya lo dije quiero hablar con esa persona que tanto amo sin mucho más que decir confío en ti mi padre dios sé que escucharás esta plegaria y que me ayudarás a cumplir ese gran deseo que tengo amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejarás saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom puntocom